¡Sí! ¡Aquí es! Ya comienza la reunión de los buenos, donde reafirmamos que no importa lo que digan, tú y yo sabemos que los buenos somos más. Hola, te saluda Elisa Olivencia y te doy la bienvenida a este tu programa Los Buenos Somos Más. Esta media hora está diseñada para que te enteres de las cosas buenas que están pasando en nuestro país. Además, vas a conocer a esos protagonistas que han determinado hacer la diferencia. Mientras otros hablan de problemas, ellos se han, mira, enfocado en hacer algo para echar adelante. Y como siempre, nos acompaña el Dr. J.R. Román, quien estará, mira, ahí dándonos herramientas para que, mira, podamos seguir en pie de lucha y en victoria. Nos ha agradecido, contentos, motivados y entusiasmados porque sabemos que los buenos somos más. Definitivamente, Jota, y hoy tenemos un programazo. Estará con nosotros la señora Isis Aponte de la Asociación de Crédito de Puerto Rico y un gran amigo, Juan Matos, director de Nueva Vida 97.7 FM, una emisora que está en crecimiento y, mira, está haciendo cosas bien interesantes. Así que tú no te muevas, quédate aquí con nosotros, que los buenos somos más apenas está comenzando. Regresamos. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, no puedes parar de pedalear. Si eres de los buenos, no te vayas. Regresamos en breve. Tú y yo sabemos que los buenos somos más. Los buenos somos más y seguimos aumentando porque aquí hoy en Casita nos visita el señor Juan Carlos Matos de Nueva Vida 97.7 FM, director, creador, estratega. Allí Juan Carlos ha hecho de todo y ha llevado esa emisora a un sitial privilegiado. Bienvenido aquí a Los Buenos Somos Más. Gracias, Elisa. Gracias, Jota, por esta invitación. Y a los televidentes en esta hora, saludos. Oye, Juan Carlos, en estos tiempos donde el pueblo está necesitando mensajes que edifiquen, que les ayuden a echar adelante, ¿cuál es la postura que ha tomado Nueva Vida? Porque no solamente va dirigido a un sector religioso, sino también el pueblo lo ha aceptado, aunque no participe de ninguna religión en específico. Correcto. Sí, Nueva Vida se cimenta el crecimiento precisamente dirigiendo el mensaje que nosotros lo hemos resumido en el eslogan de la emisora, la emisora de los evangélicos, de los católicos y de la gente que no asiste a ninguna iglesia. Eso está muy bien. No hay manera de que nadie se escape de ahí porque nosotros queremos compartir el mensaje cristiano, el mensaje de Dios, pero no estamos haciendo proselitismo de nadie. No queremos enviar a la gente a una iglesia particular, sino fomentar en la gente el cultivo de su vida espiritual, que busque de Dios, pero que cada cual decida a la iglesia a la que va a asistir. Muy bien. Y estás creando unos paradigmas diferentes, porque regularmente las emisoras cristianas pues tienen un segmento del mercado. Tú has abierto el mercado a que la gente escuche, le ha gustado y se han quedado. Así es. Eso quiere decir que podemos producir cambios. Totalmente. Cambios de paradigmas, cambios de ideas, cambios de visión. Y el país necesita ese cambio. Así es. Por 40 años hemos estado estructurados a base de coger prestados. Nos acaban de aprobar 3.500 millones de dólares más. Y cuando tú debes 70.000 millones, tú te vas a preguntar, ¿debemos seguir usando esta fórmula? Porque independientemente de que tengamos la bendición de que nos presten, es tiempo de empezar a producir cambios de cómo podemos desarrollar un país usando el talento y los recursos de la gente. A mí me gusta mucho Nueva Vida, en el sentido de que además de que llevan este mensaje cristiano, lo llevan de una manera bien cómoda, bien de día a día, bien que la gente se pueda identificar de una forma sencilla y fácil. Eso es parte del secreto que han utilizado, el ir tú a tú. Tal como lo has dicho, tocamos temas cotidianos que nos afectan a todos. Siempre está el elemento de ponerle la lupa, vamos a decir, de los principios y de los valores. Es verdad que es la fórmula de Nueva Vida, pero me parece que el poder mantener esa conexión con lo que la gente siente todos los días, con lo que afecta a la gente, y que cuando traes el elemento espiritual, no choca con donde la gente se levantó o con la fe que la gente se levantó, pues definitivamente se ha convertido como en algo que une en vez de separar. Yo creo que los puertorriqueños, que somos tan fogosos en tantas cosas, necesitamos ese nivel de tolerancia, aunque sea mínimo, donde las diferencias las podemos dejar a un lado, en lo político, en lo religioso, en los conceptos que tenemos de la vida, en muchas cosas, porque como dice el eslogan de ustedes del programa, los buenos somos más y son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y a veces creo que ese detalle lo perdemos de perspectiva, que yo no lo perdí a la hora de hacer nueva vida. Yo sabía que entre evangélicos y católicos había muchas diferencias de teología, pero nos une Jesús, nos une la Biblia, nos une el amor a Dios. Así que las diferencias de tipo teológico, las dejamos que cada cual discuta a nivel local en su iglesia, los pastores y los sacerdotes. Pero que la parte entonces que nos une, que es que tenemos la misma fe, creemos en el mismo Dios, necesitamos y proclamamos a Jesús, pues vamos a irnos por ese camino. Qué bueno que se están haciendo cosas diferentes. Es importante que la gente entienda que tenemos que identificar, reconocer, motivar la gente que está haciendo cosas buenas. Y quiero invitarte a que nos apoye a identificar a esa gente buena. Porque si lo podemos hacer, vamos a avanzar. Nosotros tenemos la meta para este año visitar todos los municipios de Puerto Rico, todos los que se puedan. Y ya para este año debemos tener una persona identificada en cada municipio. Y vamos por buen camino. Tenemos mucha gente buena. Para el año que viene queremos tener un anuario donde podamos identificar en los 899 barrios que tiene el país quiénes son la gente que está haciendo cosas buenas. Y ahora con la radio, la tecnología, el email, el Facebook, YouTube, ahora se sabe así en fracciones de segundo. Por eso, muévase a identificar cosas buenas. Entonces, ¿cómo ves el país? ¿Cómo ves el país? En este momento, creo que es un momento de que nos reinventemos. Yo creo que es una excelente oportunidad porque las crisis ya nos llevaron al fondo. Me parece que estamos tocando un fondo bastante profundo. Cierto. Y que definitivamente ya de aquí es hacia arriba. Construir, obviamente, hacia arriba. Y me parece que es un reto de aprender las cosas malas que hicimos que nos llevaron hasta aquí. Ver qué cosas buenas dejamos de hacer que también nos trajeron hasta aquí, volverlas a hacer y hacer cosas nuevas. Que creo que este fracaso de pueblo, porque nadie puede proclamar una victoria individual, tenemos que mantener el concepto de pueblo. Por eso a mí me gusta con Nueva Vida que independientemente que estos peores años de crisis a nosotros no nos hayan afectado tanto, me duele demasiado al puertorriqueño que perdió el empleo, el que tuvo que vender la casa para irse para Estados Unidos, me afecta como si fuese a mí. Y eso, ese sentido, me parece que es el que Nueva Vida quiere seguir levantando porque es una tremenda oportunidad de que nos reinventemos y que levantemos al país. Y lo vamos a hacer. Definitivamente. Yo quiero regalarte este CD, herramientas para el cambio. Tienes 20 cápsulas de motivación. Ya con regalos. Para que cargue batería y te una. Excelente. Algo bien interesante, estuve conversando con mi papá recientemente, que en este tiempo donde el panorama es bastante complicado, lo que te sostiene definitivamente es la actitud, rodearte de gente positiva, pero la fe. Fundamental. Poder, ¿verdad? Fortalecer esa área espiritual, esa área que realmente nos acerca a Dios, es necesario y Nueva Vida lo está haciendo con excelencia. Muchas gracias por venir Juan Carlos. Gracias. Gracias J. Éxito. Gracias Elisa. Vamos a regresar con ustedes después de estos mensajes. No te preocupes por las cosas que suceden. Ocúpate de ellas. Enfócate en las prioridades. Si eres de los buenos, no te vayas. Regresamos en breve. Tú y yo sabemos que los buenos somos más. Continuamos aquí en este tu programa Los Buenos Somos Más y nos acompaña Isis Aponte de la Asociación de Crédito de Puerto Rico que nos viene a hablar de una convención y de actividades maravillosas que están planificadas para este próximo mes. Así que bienvenida aquí a Los Buenos Somos Más. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y qué está pasando en la Asociación de Crédito. Cuéntanos. Pues mira, estamos este año celebrando nuestra convención anual. Este próximo viernes 21. Pero antes de eso quiero que la gente conozca un poquito de la asociación. La asociación lleva 26 años de fundada. Comenzó con un grupo de profesionales de crédito que se reunían libremente a comunicarse los casos difíciles que habían tenido y decidieron formalizar y hacer la organización que hoy en día lleva 26 años. Wow. Sobre 100 compañías socias que compartimos experiencias, ideas y los nuevos cambios que hay en el mercado y pues nos mantenemos educando a los profesionales de crédito y cobro durante todo el año con seminarios y bueno. Habrá ahí un evento donde van a haber unos seminarios o van a haber unas actividades. Es correcto. En nuestra convención este viernes 21 pues vamos a tener varios temas importantes para discutir allí y en una actividad de todo el día. Sí, aquí tenemos interpretación de estados financieros para no contables. Eso está interesante. Tenemos un foro cómo preparar el perfil ideal de un futuro cliente allí también va a estar J.R. Román motivando. Los buenos somos más. Eso es. Vamos a estar hablando de los buenos somos más al final del día. También tendremos aquí a un orador un licenciado Luis López con tengo sentencia y ahora ¿qué? Estoy viendo por aquí y si es que hay un descuento de 10 dólares hablanos un poquito de eso que es importante. Pues tenemos un descuento de 10 dólares para los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Muy bien. Esto como propósito de que tengamos mayor asistencia y que más personas puedan recibir el beneficio de esta educación continua para que se mantenga a la vanguardia de lo que está sucediendo. Qué interesante. Muy bien. Y te pregunto ahora mismo hay mucha gente que quiere ser parte de esto que le interesa esta información. ¿A dónde deben de llamar? Pues tienen que comunicarse a través de la Asociación Nacional de Crédito y Cobro de Puerto Rico pueden entrar a nuestra página web o al teléfono 751-8057 751-8057 857 eso quiere decir que esto está abierto al público a las personas que quieran asistir. Cualquier persona se dedique a Crédito y Cobro en Puerto Rico o no se dedique a Crédito y Cobro en Puerto Rico porque hay varios temas más interesantes muchos profesionales que nos van a estar honrando con su visita y hablándonos de sus experiencias en sus diferentes industrias y todo el mundo podría aprender un poquito de esto. Y esos oficiales de Crédito y Cobro ahora tienen trabajo para eso ahora ustedes están en un tiempo bien importante donde se tienen que preparar porque no solamente es cumplir con esa función de cobrar sino también con esa labor social porque ese proceso conlleva muchas emociones a J.R. Bueno los cambios que ha habido en la economía han llevado a mucha gente a tener que tomar decisiones y se han afectado hay otros que han podido aguantar hay otros que no han podido aguantar entonces los que han podido aguantar están dando la batalla y necesitan de estas herramientas para poder mantenerse y seguir viendo sus clientes cómo los pueden ayudar porque yo entiendo que no solamente es cobrar sino es asesorar a esa persona de cómo la podemos ayudar para salir que se pueda mantener en el mercado ¿Dónde va a ser la convención? Esta convención va a ser en el San Juan Mario de Condado desde las 8 en adelante comenzamos toda la mañana con seminarios toda la tarde tenemos un foro educativo terminamos con el cierre de la conferencia de los buenos somos más y después tenemos una actividad nocturna un compartir donde conoces diferentes profesionales de crédito que serán tus enlaces durante todo el año ayudándote a mantenerte informado de los cambios e intercambiar información que bien mira si quieres más información sobre esta convención debes comunicarte al 751-8057 veo aquí que el material que se va a estar ofreciendo los temas están súper interesantes a unos precios sumamente accesibles 751-8057 y si yo quiero hacer tu regalo por haber venido esta es copia del libro ¿Cómo crecer en tiempos de cambio? este es mi libro más reciente es una guía de desarrollo personal tú me dijiste que a ti te gustaba leer claro que sí y me encantaría que lo disfrutaras y lo compartieras con la gente que quieres mucho vas a encontrar muchas cosas interesantes ahí que van a enriquecer tu vida gracias y gracias por venir muchas gracias a ustedes por la invitación y le deseamos mucho éxito en esa convención así será bueno vamos a continuar con los buenos somos más después de estos mensajes regresamos de inmediato eso es los únicos límites a la creación de un nuevo futuro son nuestras dudas de hoy que paralizan nuestra confianza si eres de los buenos no te vayas regresamos en breve tú y yo sabemos que los buenos somos más bueno y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy de los buenos somos más pero no nos queremos despedir sin antes agradecer por tu sintonía gracias por también seguirnos a través de las redes sociales facebook twitter y a través de nuestra web page www.losbuenosomosmas.net y si te quieres mantener conectado a las diferentes actividades que estamos realizando en los buenos somos más queremos invitarte a que formes parte de los 10 mandamientos del éxito esta es una conferencia completamente gratis donde se está uniendo al motivador Jaime González y J.R. Román el 29 de marzo sábado 29 de marzo tema los 10 mandamientos del éxito al ser una actividad libre de costos requiere que te inscribas debes llamar al 407-376-5899 espacios limitados aprovecha no hay excusa completamente libre de costo el 29 de marzo queremos invitarle que visite la página losbuenosomosmas.net ahí usted va a encontrar el directorio de facilitadores va a encontrar la foto y la biografía de las personas que hemos identificado que están comprometidas para hacer la diferencia es importante también que en Facebook losbuenosomosmas.pr en la misma página de losbuenosomosmas.net la va a encontrar poncha y vas a ver un sinnúmero de noticias buenas el 28 que es viernes viernes 28 estoy en Calley en la Casa Universidad a las 6 de la tarde presentando el libro cómo crecer en tiempos de cambio el 29 de la mañana estamos en San Juan en Money House en los 10 mandamientos del éxito pero el 29 a las 2 de la tarde estoy en Banatí con la farmacia El Pozo allí estaremos dando una conferencia libre de costos es importante que usted también nos acompañe seguimos visitando los municipios de Puerto Rico compartiendo con la gente buena y agradecido por toda esta gente que nos ha abierto las puertas de sus negocios de sus casas de sus empresas que nos dicen que los buenos somos más definitivamente te recuerdo que el teléfono a llamar para la conferencia los 10 mandamientos del éxito es el 407 376 5892 hay actividad hay oportunidad hay charlas hay información que van a enriquecer tu vida y libre de costos así que aprovecha llama para que te puedas inscribir JR bueno yo me voy en la convicción de que hemos cumplido la visión hemos sembrado una semilla esa semilla puede crecer como el árbol general el general cuando se siembra es .001 miligramos 25 o 30 años después ese árbol crece 85 metros de alto 35 metros de ancho y se pueden hacer 34 viviendas de 4 cuartos para arrasarlo se necesitan 25 personas estirando sus brazos yo creo que el potencial que hay en ti es mucho más grande que el árbol general por lo tanto muévete porque los buenos somos más bueno y recuerda que tienes una cita con nosotros la próxima semana por aquí por Tiva TV para que te sigas enterando de las cosas buenas que están pasando en nuestro país no te olvides hacer el inventario de las bendiciones que tienes una vez tú revisas todo eso te das cuenta que estás en un buen lugar en un buen momento y propicio para bendecir a otros gracias por su sintonía y será hasta la próxima semana recuerda somos más sabemos que la pasaste muy bien porque entre buenos nos entendemos si eres de los buenos queremos saber de ti encuéntranos en facebook.com diagonal los buenos somos más PR y en nuestra página web los buenos somos más punto net hasta la próxima semana una producción de Top Voices y los buenos somos más Inc todos los derechos reservados que tal amigo les saluda J.R. Román nosotros estamos comprometidos en identificar las personas que están haciendo la diferencia en nuestro país cada vez que visito un pueblo me siento orgulloso de ser puertorriqueño de ver tanta gente buena haciendo cosas buenas recientemente estuve en Yabuzcoa y conocí la ciudad educativa un proyecto para transformar la educación del país igual que cuando visito Isabel y encuentro la escuela para ciegos o encuentro en Santa Isabel el proyecto para desarrollar las comunidades donde quiera que voy hay gente buena nosotros hemos desarrollado la academia de facilitadores para certificar facilitadores que tengan las herramientas para poder transformar a la gente hay que transformar la forma de pensar para eso tenemos que darle las herramientas a las personas y existen miles de facilitadores en Puerto Rico que están haciendo el trabajo pero nosotros queremos añadirle nuestras herramientas nuestros seminarios nuestros libros nuestros CD y además la metodología y la planificación estratégica de cómo se implementa un proyecto de transformación y eso lo estoy haciendo con una satisfacción tremenda si usted quiere más información visite motivando.com en motivando.com va a encontrar un segmento que dice academia de facilitadores la visión es este año 2014 identificar un proyecto positivo en cada pueblo de Puerto Rico para el 2015 queremos tener un proyecto positivo un líder de comunidad en cada barrio de Puerto Rico en Puerto Rico hay 899 barrios para el año que viene queremos tener un anuario de todas las personas que hemos identificado que están haciendo cosas buenas en el país ya es tiempo de empezar a darle la oportunidad a esta gente que comuniquen cómo podemos cambiar una comunidad cómo podemos cambiar el sistema educativo cómo podemos cambiar las finanzas de un pueblo para eso tenemos que educar pero lo primero que hay que cambiar en la forma como hablamos en la forma como pensamos en la forma en como administramos nuestros estados emocionales y nuestros sentimientos en la forma que administramos nuestras conductas y nuestros hábitos porque los hábitos definen el carácter por lo tanto necesitamos una transformación interna que es invisible que no se puede ir a comprar a la farmacia ni al supermercado se genera internamente en la persona y que sucede que si la gente tiene esta herramienta van a poder unirse van a poder trabajar en armonía van a poder pavimentar el camino para que las futuras generaciones tengan un mejor país ese es el mejor legado que podemos dejar de las futuras generaciones Los Buenos Somos Más está comprometido yo quiero ser facilitador del cambio y quiero invitarte a ti si tú llevas ya una trayectoria de mucho tiempo haciendo proyectos de servicio o de desarrollo de gente llámanos al 787-717-8524 o visita la página losbuenossomosmás.net seguimos en pies de lucha y en victoria mientras nosotros hablan de problemas nosotros hablamos de soluciones Los Buenos Somos Más Los Buenos Somos Más Los Buenos Somos Más Los Buenos Somos Más